Hace algunos meses se viralizó la imagen de un pequeño afgano que portaba una bolsa de plástico con rayas blancas y negras haciendo alusión al jersey de la selección nacional de Argentina. Detrás de ella tenía pintado el número de Messi y su nombre. Ante el impacto de la imagen, el equipo azulgrana se puso en contacto con la familia del pequeño y le enviaron dos playeras autografiadas por el argentino con una nota escrita por el jugador con la frase te amo. Este martes se concretó el tan esperado encuentro entre el astro del balompié con el pequeño en el hotel de la concentración del Barça en Doha.